Muy buen día familia, yo soy Raquel, este es el canal de familia numerosa y más te voy a hacer una invitación de que te suscribas a mi canal, que le des un like, que lo compartas si te ha gustado y sobre todo que mires el vídeo que está súper bueno he hecho varias compras en dos sitios completamente distintos voy a cerrar un poquito esta puerta porque mi hijo está haciendo clase online entonces cada vez que pasa me dicen, mamá, que me van a ver que pasa si lo ven, pues nada, él no quiere ser visto bueno entonces nada, continúo, fui a comprar varias cosas compré frutas, fui al mercado, compré en el mercado y también compré en el supermercado Gross Mercat, que es este supermercado que le vende a restaurantes y personas que tengan esta tarjeta porque sean autónomos y todo esto, entonces nosotros por ese motivo la tenemos entonces, compré unas naranjas, compré tres naranjas nada más están súper ricas, huelen súper 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 ricas también compré mandarinas, estas mandarinas, la naranja estaba en 65 céntimos y las mandarinas a un euro 30 compré una salvajada de huevos, miren, cinco docenas te los voy a mostrar así ¿por qué compro tantos huevos? porque se consumen, porque hacemos bizcochos, porque hacemos cantidad de cosas compré dos cartones así grandos, ¿eh? de estos grandes, grandes, son huevos de estos de payés como le decimos aquí en Cataluña, huevos caseros, podría ser también huevos de personas que tienen sus gallinitas y sus gallitos allí, entonces bueno, nos dan los huevos, no los dan, no, nos los venden bueno, también compré estos plátanos, que le dicen plátano macho nosotros en Venezuela le decimos plátano esta es la diferencia entre la banana como normal, aquí le dicen banana, nosotros a esa le decimos cambur en Venezuela pero acá este plátano le dicen plátano macho nosotros le decimos plátano para freír o plátano y esto lo hacemos frito y están deliciosos bueno, ahora sí, comienzo con el grosmercat que gastamos ayer, 144 euros sí, aquí está la parte de la factura ok, gastamos 144 euros con 42 céntimos aquí está entonces, ¿qué compramos? hay una parte que les voy a sacar de foto ¿por qué? porque ayer mi casa estaba llena, no es llena de gente estaban mis hijos, estaba mi marido estábamos todos, estaban bañando al perro entonces era imposible que yo me pusiera a grabar en ese momento entonces, ¿qué dice? le tomé foto que ahora lo van a ver y bueno, así era toda nuestra compra de la parte fría entonces ya toda esa parte está guardada está conservadita, está congelada lo que era de congelar y guardada en el refrigerador lo que era de guardada en el refrigerador entonces, era la única forma de que yo pudiera hacer este vídeo hoy en la mañana entonces compramos este paquete así súper grande de papel de baño este paquete ya vengo me tenía que poner las gafas para buscar mejor los precios entonces, les explico 4,21 este rollo que trae 24 más 8 32 rollos 4,21 yo pensaba que está súper económico miren todo lo que es es súper, súper, súper grande bueno 4,21 de leche compramos esta que era la que la que tenían de al litro más económica a 53 céntimos el litro compramos tres paquetes de 6 pero no la puedo cargar compramos también este tomate solís que es lo que a mi hijo les gusta bueno, les gusta cualquier tomate frito pero este estaba muy bien de precio estaban 2,23 estos tres botes de tomate frito y yo en la mañana había comprado porque preparé unos macarrones y cada uno me costaba me parece que a 99 céntimos fue que lo compré y 2,32 tres me parece que está súper bien iba a comprar más cantidad pero yo le digo a mi marido no, no compras más pero ahora digo, tiene razón había que comprar más pero bueno es lo que le gusta a ellos como son los que comen en macarrones y espagueti y estas cosas son ellos nosotros en sí no comemos entonces a veces les hago con las latas de tomate les hago la salsa pero les gusta más el tomate frito bueno de sardinas cada una a 1,17 me gustan estas sardinas en aceite de oliva son las que estoy comprando ya que yo a veces me desayuno con una lata de sardina y un huevito y me encanta o sardina que la pongo así en la noche que pago unas patatas o algo así para el que quiera pero mis hijos no comen solo mi marido y yo bueno y Marcos a veces también pero a mí me encantan las sardinas y aparte la vitamina que tiene la sardina pero no lo entiende ni modo ok también compré dos litros de aceite de girasol a 1,35 dice que esta absorbe menos pero había uno de aceite de girasol de la marca COIPE que no era con maíz transgénico este sí es con maíz transgénico pero no encontré el otro 1,35 entonces compré dos botellas para tener hay que comprar un pescadito y ese pescadito hay que comerlo frito no se puede comer de otra forma entonces no queda de otra bueno también compré este detergente Mical que elegía a 47 céntimos la botella de 2 litros me parece que está súper bien de hecho yo ahí es donde estoy comprando ahora mismo lo que son los detergentes lo estoy comprando es allí en en el gross mercat porque me sale muchísimo más económico también me costó 2,27 este detergente para ropa oscura bueno o detergente en gel no sé si no dicen que es para ropa oscura pero yo lo compro pensando que es para ropa oscura y me costó 2,27 como les estoy diciendo y viene para 40 lavados tengo uno arriba pero si después llega el día en que es la compra sin IVA y no podemos ir por cualquier motivo si me falta detergente pues ya está me echó a perder entonces prefiero tener uno guardadito también compramos este que me gusta muchísimo para el baño se los recomiendo a quien pueda comprarte este va súper bien yo lo pongo lo dejo en remojo un poquitito luego lo friego le pongo el agua y ya está pero te deja el baño con un perfume delicioso es uno de los que más me dura me dura más tiempo el baño así limpio así que yo este lo recomiendo cuesta 89 céntimos y trae un litro y medio va súper bien también tengo por acá una lata de tomate que la había visto tomate sí a 95 céntimos esta lata de tomate troceado tengo por acá pero es que compré muchísima pasta sin gluten a 1,63 estos son de este estilo macarronias o plumitas como le decimos en Venezuela y cuesta 1,63 el paquete de medio kilo también mi marido compró su cerveza una cerveza de estas de Red Vintage que es la que le gusta 4 con 25 este paquete de 6 cervezas y ya vengo bueno pues continuamos compré también este papel de cocina que viene en dos y cuesta 1,07 me parece que está súper bien yo creo que esta vez compré también bastante bien también compramos lo que les comentaba que compré muchísimos tipos de pasta miren aquí está esta como para hacer ensaladita a 1,63 de esta tipo espaguetis otra más de estos tipo tiburones otra más y otra de esta tipo plumitas compré muchísimas porque así cualquier cosa ya lo tengo allí y a ellos les gusta la pasta a mí también pero no la sin glute sino con glute a los pobrecitos gracias a Dios no tienen problema y se lo comen igual bueno compré dos cajas de este detergente este detergente Mical para lavavajillas que me va muy bien me ha gustado muchísimo cuesta 3,88 y viene 24 más 26 pastillas más 6,32 pastillas 6 pastillas gratis y te cuesta 3,88 no llegas a pagar 4 euros por ella yo pienso que está súper bien para 32 lavados de lavavajillas está bastante bien así que bueno pues nada las dejo me voy corriendo a buscar a mi Marcos que ya va a salir y hoy he tenido una mañana complicadísima a pesar que no voy a grabarlo más tranquila mentira no he estado en ningún segundo tranquila así que nada los dejo ya con el próximo vídeo espero que te guste espero que te suscribas a mi canal que les dejo un like y muchísimas gracias gracias a todas por su cariño porque a veces me hacen hasta llorar porque son más cariñosas y más buenas dígame Mari Mari todo el tiempo me habla con muchísimo cariño Tatiana desde Chile también así que muchísimas gracias a todas y un beso grandotote y nos vemos y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo